A calentar, un snack y... ¡vámonos! Sonic, adoro que quieras cambiar las cosas. ¿Te importa si manejo? Pero eres imprudente. Tranquilo, nadie va a salir herido. Fingiendo ser Batman... Justiciero Azul, patente en trámite. Solo eres un niño. Créeme, llegará el momento en que uses tus poderes. Pero tú no eliges el momento, el momento te elige a ti. Me diste escalofríos. Espera, ¿se lo copiaste a Oprah? ¡Apuesto! Papá tiene un nuevo mostacho. Desde que me fui, descubrí el origen del máximo poder. Suena importante. Estuvo en mis pendientes por años. Espero que no sea tarde. Disculpa, ¿quién eres? Soy Tails. ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer. Paso uno, impresionarlos. Paso dos, no tengo ni idea. ¡Cállate! No estuvo tan mal. El pronóstico de hoy será 100% de probabilidades de aventura. ¡Tony! Regresar al revitente. Acéptalo. Jamás vas a tener mi poder. ¿Te parece que necesito tu poder? ¿Dónde están mis modales? Sonic, te presento a Knuckles. ¿No es mi poder? No! ¡Mi победa! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.